¿Qué pasa con tu cerebro al ser bilingüe? Está comprobado que en algunos aspectos el cerebro de una persona bilingüe no es igual que el de una persona monolingüe. Hablando a nivel funcional y fisiológico, ambos cerebros son completamente diferentes el uno del otro. Así es, ¿sabías que al aprender un nuevo idioma comienzan a activarse áreas diferentes? Los cerebros de una persona bilingüe se activan de una forma diferente que los de una persona monolingüe cuando están hablando. También se demostró que existe una muy buena flexibilidad cognitiva mientras se pasa de una lengua a la otra. Hablar más de un idioma es definitivamente una ventaja a la hora de viajar, conocer nuevas culturas, interactuar con otras personas. Es simplemente algo que siempre va a venir bien para todos. El aprender una nueva lengua y formular tus pensamientos en ella le da al cerebro una estimulación especial y el lado cognitivo va a trabajar de una forma más fuerte. Las áreas de tu cerebro que trabajan con el idioma funcionan así. El área de Wernick es una zona dentro de una área de asociación y se trata de la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Rodeada de las zonas que reciben los sentidos del oído, la vista y el tacto, su papel es trabajar en la decodificación, lo que permite la comprensión del lenguaje. Ahora que ya entendemos el idioma, tenemos que poder hablarlo. La corteza motora del cerebro es la responsable de los procesos de planificación, coordinación y ejecución del movimiento de los músculos voluntarios. Todo comienza en el área premotora, que almacena los movimientos aprendidos de la experiencia y es fundamental para el habla. Esta zona del cerebro manda la respuesta a la corteza motora, conectada a las áreas de asociación para controlar los labios y la boca. Pero aunque conozcamos el código y seamos capaces de pronunciarlo, tenemos que poder hacer frases complejas. Para eso está el área de Broca, que es la sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Tener un cerebro bilingüe tiene algunas ventajas remarcables. Algunas de estas, de hecho, son visibles, como por ejemplo una densidad más grande de materia gris y más actividad de ciertas regiones cuando tienes que usar una segunda lengua. Otra ventaja de un cerebro bilingüe es que todo el entrenamiento que recibe durante su vida hace que enfermedades como el Alzheimer o demencia lleguen unos 5 años más tarde de lo que normalmente a una persona con un cerebro monolingüe le llegaría. Antes, lo siguiente era considerado como una desventaja. Se creía que un niño que aprende dos idiomas desde temprana edad era algo muy malo, pues retrasaba el proceso de aprendizaje normal, pues se gasta mucha energía tratando de distinguir entre ambas lenguas. Hoy en día se sabe que, si bien a veces un estudiante bilingüe sí reacciona más lento y suele cometer más errores que un estudiante monolingüe, se comprobó que el esfuerzo y la atención que se necesitan para intercambiar entre una lengua y la otra conllevan a más actividad y potencialmente refuerzan el área del córtex prefrontal dorsolateral. Esta es la parte del cerebro que juega una enorme tarea a la hora de ejecutar funciones, la resolución de problemas, alternar entre tareas y concentrarse en algo mientras se filtra información irrelevante. Las desventajas de un cerebro bilingüe son muy pocas. A veces a las personas bilingües se les suele olvidar un poco el vocabulario de su lengua materna en momentos específicos. Esto también ocurre con personas monolingües, pero en mucha menor medida. Luego resultas intentando decir algo y quedas en blanco, pues no recuerdas bien la palabra que querías decir. O a veces algunos bilingües se tardan más al hablar cuando están buscando la forma correcta de expresarse en dicho idioma. En casos aún más extremos ocurre a temprana edad una pequeña dislexia a la hora de escribir y hablar. Nuevamente, esto también pasa con personas monolingües, pero en mucha menor medida. No son muchas y no ocurren todo el tiempo. Son mini precios a pagar a cambio de hablar un idioma completamente diferente a tu idioma nativo. La habilidad para hablar una lengua se mide de dos formas principales. Las activas y las pasivas. Siendo parte de las activas, se encuentran el habla y la escritura. Mientras que en las pasivas son la escucha y la lectura. Una persona que es bilingüe tiene un equilibrio bastante balanceado entre estas dos formas. Va a depender enteramente de cómo aprendió el idioma y la situación en la que se encuentre. Pero ser bilingüe no quiere decir que el cerebro de todas las personas funcione igual a la hora del aprendizaje. Existen tres tipos de bilingüismo. El bilingüe compuesto es aquella persona que aprendió a hablar varios idiomas a temprana edad. Generalmente, antes de cumplir los 12 años. Muchas veces, este caso se da en familias en donde cada padre habla un idioma diferente. Y el niño va asimilando ambos idiomas con códigos lingüísticos de manera simultánea. Pero no logra distinguir bien un lenguaje del otro. A medida que sigue aprendiendo, eventualmente el niño termina por asimilar ambos códigos lingüísticos. Y termina teniendo dos lenguas maternas. El bilingüe coordinado suele darse cerca de la adolescencia. En este caso, ya se distingue individualmente cada código. Y se forman conjuntos paralelos de palabras. Para un bilingüe coordinado, la diferencia entre ambas lenguas es más clara. Y por ende, el aprendizaje es diferente al del bilingüe compuesto. Además, en este grupo, las personas usan cada lengua proporcionalmente en el día a día. Dando la misma oportunidad de practicar la una y la otra. El bilingüe subordinado suele ser una persona ya adulta que ve una clara diferencia entre el primer idioma y el segundo idioma. Pues el cerebro se encarga de aprender el nuevo idioma totalmente filtrado por la lengua nativa de la persona. Generalmente, en este grupo se derivan los famosos acentos. Pues ya existe una forma de hablar y percibir el mundo en su lengua nativa. Ojo, esto no quiere decir que un bilingüe subordinado no pueda hablar su segundo idioma bien. El acento, muchas veces, no tiene nada que ver con hablar un idioma bien o no. Es más, le da un encanto, variedad y riqueza al idioma aprendido. Y recuerda que aprender un segundo idioma no es realmente solo aprender el inglés. Un segundo idioma puede ser francés, puede ser portugués, puede ser chino, puede ser japonés, ruso. Cualquier idioma aparte o diferente al que es tu idioma materno. Y no es lo mismo aprender inglés como segundo idioma que aprender chino como segundo idioma. El cerebro va a activar áreas totalmente diferentes para cada uno de ellos. Así que esto también es bastante importante tenerlo en cuenta. Un ejemplo curioso de cómo funciona el cerebro con diferentes idiomas es, por ejemplo, en inglés se percibe el tiempo como si fuera una distancia. Por ejemplo, long wedding o short break. Pero en español es más como si se llenara un espacio basado en volumen. Ejemplo, una gran boda o un pequeño descanso. Este estudio demostró que las personas suelen percibir el tiempo en la forma en que se percibe en su lengua. En caso de las personas que hablan inglés como lengua materna, lo perciben como una distancia. Mientras que las personas que hablan español como lengua materna lo perciben como si fuera volumen. En conclusión, el bilingüismo no te hace más inteligente, pero sí hace que tu cerebro esté más sano, complejo y más proactivo. Yo recomiendo fuertemente aprender una segunda lengua. No solo es un proceso estimulante y gratificante, sino que también te abrirá puertas a puestos que antes no podías ni siquiera imaginar. Podrás viajar y disfrutar más si hablas dicho idioma y muchas ventajas más. Ánimo que tú eres capaz de aprender muchos idiomas más. Hice una pequeña encuesta en Instagram de quiénes eran bilingües y quiénes no. Pues para mi sorpresa, el resultado está bastante parejo. El 50% de los encuestados dijo hablar dos idiomas o más, mientras que el otro 50% dijo hablar solo su idioma materno. ¿Y tú? ¿Eres bilingüe? Déjame saber en los comentarios qué experiencias has tenido siendo monolingüe o bilingüe. Será interesante discutir un poco el tema en la caja de comentarios. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a que le dejes un pulgar arriba. Y si quieres seguir viendo más videos sobre Canadá o idiomas en general, te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.